Hola, soy Urchi Turrioz y bueno, con este test espero que me conozcáis un poco mejor. ¿A qué te gustaría dedicar cuando cuelgues las botas? Me gustaría dedicarme a guarda forestal. ¿Un futbolista, el Kazmires? Iker Casillas. ¿Un equipo? Aunque sea fe decirle, el Aleti. ¿Una persona de la Kazmires? Mi hermana. ¿Define en una palabra cómo es el vestido del Deportivo Alaves? Una piña. ¿De tus compañeros con quién te llevas mejor? Con Borja Viguera. ¿Quién es el que peor carácter tiene? Puedo decir yo mismo. ¿Qué crees que opina de ti la afición del Deportivo Alaves? Que soy trabajador, yo creo. ¿Qué es en lo que piensas antes de saltar al terreno de juego? Ayudar al equipo y hacer lo mejor posible. ¿Tienes alguna manía o alguna superstición? Si juego un mal partido, intentar cambiar las cosas. ¿Y algo que detestes? Que me mientan. ¿Un libro? La saga Millennium. ¿Una película? Seven. ¿Un sitio de Vitoria? Armentia. ¿Una canción? Little Lion Man de Emu Foramson. Si fueses periodista, ¿a quién entrevistarías? ¿A quién? Joder. No lo sé. Ah, yo no sé. Y ya por último, nos cuentas un chiste. Te vendo un coche. ¿Y pa' qué quiere un coche vendado? Bueno, espero que con estas preguntas me conozcáis un poco mejor. Y nada, espero que este año subamos a segunda. A Palaves. Let's do it. Gracias.